Son guapas, son talentosas y además traen un popurrí muy movido para ponerlos a bailar aquí en Ciudad Obregón, Sonora, ¡son las reinas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a poco no los chavos de aquí de Obregón no me van a dejar mentir? ¿A poco no todas las norteñas? Bueno, no nada más las norteñas, también las mujeres. Todas las mujeres. Tenemos una teibolera dentro, muchachas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!